La manga del mar menor en España fue el lugar elegido por el Dortmund para su concentración invernal. Hasta acá me desplacé para entrevistar para todo gol a Jakub Lachikowski, Cuba para los amigos, el motor del Borussia. El polaco lleva en el club desde 2007, un año más que el técnico Jurgen Klopp. Desde entonces han cosechado un éxito tras otro. Pero esta temporada una dramática plaga de lesiones azota al club aurinegro. Por primera vez en muchos años el Dortmund va más hacia atrás que hacia delante. Las cosas no siempre son maravillosas. Uno tiene que vivir también malos momentos. Eso te hace más fuerte. Quizás sea el hecho de que uno no puede subir eternamente. En estos momentos somos cuartos en la tabla. No es lo que habíamos pensado antes de comenzar la temporada, pero tenemos que seguir luchando y mostrar de nuevo nuestra fortaleza. ¿Es la lucha la más importante de las cualidades que uno necesita en esta situación? Para mí o para nosotros es algo muy importante. Sin luchar no saldremos de esta situación. La vida tiene muchos momentos difíciles y uno tiene que seguir adelante. Y tras los momentos duros siempre vuelve a salir el sol. Una vez usted dijo, en mi vida he tenido muchos problemas, pero los he superado todos. Es que tienes que hacerlo así. Uno no puede hacer que los problemas desaparezcan. Tienes que resolverlos y continuar. Si no los resuelves, la próxima semana seguirán ahí y serán más grandes que si los puedes solucionar de inmediato. ¿Habla de momentos duros en su carrera o a qué se refería concretamente? En mi juventud tenía que viajar a diario dos o tres horas en autobús para ir a los entrenamientos y volver. Pasaba cuatro horas al día en el autobús. Allá jugué con muchos buenos jugadores del equipo juvenil. De aquel equipo solo yo hice carrera. Eso demuestra que el talento solo, sin esfuerzo, sin esfuerzo, no funciona. Cuatro horas diarias de autobús y después entrenamiento. Dos horas de ida y otras dos de vuelta. Y todavía le quedaba tiempo para la escuela. Después de la escuela me iba a casa, cambiaba de mochila y me iba a entrenar. Cuando regresaba a casa eran las nueve o las diez. Por entonces no había muchos autobuses y a veces tenía que esperar dos horas por el próximo autobús. Fue una buena escuela para mí y gracias a ello estoy donde estoy. Cuando uno tiene tanto éxito como usted y el Borussia Dortmund en los últimos años, ¿es más difícil mantenerse arriba que llegar hasta este lugar? Creo que lo difícil es mantenerse arriba. Todos los equipos siempre quieren ganarle al más fuerte. Así que tienes que demostrar semana tras semana que eres el mejor, porque el rival está concentrado al 100 o al 120% y va a darlo todo. ¿Y cuántos momentos dramáticos cree usted que les esperan en la segunda vuelta? Pues no lo sé. Naturalmente yo prefiero tener momentos felices y espero que en la segunda vuelta la suerte no sonría y podamos dejar atrás la mala suerte y las lesiones. Esperemos que salga el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!